Una vez que tienes listo tu carrito de compra, selecciona la opción de Paypal, la cual encuentras en la parte superior derecha. Te redirigirá hacia la aplicación de Paypal. Si no tienes cuenta, haz clic en crear cuenta. Lo primero que te pedirá es el país donde te encuentras. En este caso, pondremos México. A continuación, tienes que agregar los datos de una tarjeta, la cual será tu método de pago. Por lo que tienes que colocar todos los dígitos de dicha tarjeta, fecha de vencimiento, número de seguridad, nombre y apellidos del tarjeta viente, dirección y teléfono. Es importante que la información que tú coloques aquí coincida con la información registrada en la tarjeta. Una vez llenada la información anterior, te pedirá un correo electrónico y contraseña, la cual será para tu nueva cuenta Paypal. Fecha de nacimiento, hacer clic en aceptar términos y condiciones y clic en aceptar y pagar. Si tú ya tienes una cuenta Paypal, solo tienes que iniciar sesión poniendo tu correo electrónico. Da clic en Next. Escribe tu contraseña. Haces clic en Login. Después se te desplegarán las tarjetas guardadas. Selecciona con la que quieres pagar y da clic en Pagar ahora. ¡Listo! Has terminado tu compra en Salubel Shop. ¡Bil aberrar un videóxpress! ¡G mil, 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 mil! ¡Esperador muchas veces!